Hola que tal a todos mis adictas, bienvenidas sean nuevamente a mi canal y también por qué no bienvenidos a esos chicos que también me están siguiendo a través de Instagram y de mi canal de YouTube sean bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy les voy a compartir un look otoñal que espero que también les guste mucho y la paleta que voy a estar utilizando es la Subculture de Anastasia Beverly Hills la cual ha sido una paleta demasiado controversial pero que les aseguro que vale la pena comprarla, es un producto de alta gama y es hermana de la Mother Renaissance esa también la tengo, es muy buena, en lo particular yo cuando vi esta paleta publicada en diferentes videos de YouTube yo enseguida me enamoré porque tiene unos colores tan preciosos que yo nunca antes había visto, ¿verdad? créanme que la gama de colores que tiene es sumamente preciosa, viene con este pincelito y ¿a poco no es para enamorarse? ¡Díganme si no es para enamorarse! entonces el día de hoy vamos a estar ocupando esta paletita de sombras y haremos un look otoñal si quieren ver como hago este look, quédense viendo este video, yo sé que les va a gustar ya con primer y base en mi rostro comienzo a hacer el contour clásico que siempre realizo a la hora de maquillarme comienzo a difuminar con mi esponjita ya saben que este paso requiere tiempo, mucha paciencia porque solamente difuminándolo bien evitaremos que nos queden unas indeseables marcas y la verdad eso es algo que no queremos en nuestro maquillaje coloco mi banana powder y voy a hacer el baking y mientras eso se hornea comienzo a hacer mis cejas con mi pomada de Anastasia Beverly Hills el Deep Brown Pomade en el tono Ebony de igual manera les recuerdo que este paso lleva mucho tiempo hay que dedicárselo en verdad si nosotros somos desesperados y no hacemos las cosas con calma las cejas no nos van a quedar bien es por eso muy importante que le dediquemos el tiempo adecuado para la creación de nuestras cejas si es que queremos unas cejas bellas y perfectas en esta parte ya estoy retirando todo mi polvo que dejé reposar con mi el baking ahora estoy utilizando el corrector de Wet n Wild para corregir cualquier pequeña imperfección que haya dejado al elaborar mis cejas utilizo una brochita plana para difuminar correctores y me gusta quitar el exceso de producto con mi esponjita eso ya lo sabe voy a estar colocando un poquito de cinta en las orillas de mis ojitos por donde está la cuenca del ojo para que las sombras me queden perfectas a la hora de difuminarlas de mi paleta de Anastasia Beverly Hills Subculture estoy utilizando el tono Down y lo estoy aplicando en la parte del hueso de la ceja ahora como sombra de transición voy a tomar la tonalidad New Wave que es un tono amarillo mostaza muy intenso y muy bonito cambia un poco de color al oxidarse pero es realmente hermoso me encanta en el maquillaje siempre hay que tomarnos nuestro tiempo para difuminar las sombras eso hace la diferencia entre un gran maquillaje y un fail total con la brochita que incluye la paleta de Anastasia Beverly Hills voy a tomar la tonalidad Fudge y la voy a colocar a toquecitos en todo el párpado móvil lo voy cubriendo perfectamente no tengo por qué difuminar simplemente lo voy aplicando y este paso lo voy a hacer en mi otro ojo esta vez no quiero difuminar esa tonalidad porque quiero el pigmento puro en mis ojos aquí como se dan cuenta estoy retocando un poco mi sombra de transición eso sí es muy importante que se difumine ahora voy a tomar la tonalidad Roxy y la voy a aplicar en la parte interna de la línea de mis pestañas inferiores siempre a toquecitos posteriormente tomo un poco de la tonalidad Ultimate y la aplico en la línea de las pestañas inferiores pero de la mitad hacia el exterior retiro la cinta tomo un poco de New Wave difumino y se intensifican los colores en nuestros ojos a continuación con una brochita plana especial para aplicar sombras voy a tomar un poco de la tonalidad Other y ya humedecida la sombra agarra mucho más pigmentación miren qué bonito se ve es un estilo tipo Halo que se va a crear en la parte central de nuestro párpado móvil ahí yo ya estoy haciendo mi delineado de ojito de gato esos delineados siempre me gustan no sé por qué a veces me siento rara si no me lo hago es muy lindo pero eso sí es muy complicado hacerlo siempre bien se dice que la práctica hace al maestro y por eso hay que seguir practicando siempre llega el momento de rizar las pestañas y de colocar más cara yo utilizo la Colossal Big Shot de Maybelline la aplico en mis pestañas superiores e inferiores voy a colocar unas pestañas postizas muy muy sutiles nada dramáticas este paso es opcional si ustedes no quieren ponerse pestañas postizas está muy bien a mí me gustan en este caso utilizo unas muy pequeñitas que no son dramáticas las quiero como para un look natural solamente resaltan un poco mi mirada ahora estoy tomando mi paletita de contour y lo aplico en mis pómulos un poco en la papada en la frente y vamos a afinar esa nariz con una brochita más delgadita esta que estoy utilizando es de Elf y con mucha paciencia voy a ir poniendo esa sombra de contour en mi nariz de tal forma que parezca que se está afinando y se hace más chiquitita y delgadita creo que se ve bastante bien ¿no? ¿qué dicen ustedes? voy a aplicar un rubor de la marca Elf este rubor es en tono coral y es en crema lo podemos ir aplicando con nuestros deditos a toquecitos pero si lo prefieren también podemos utilizar una brochita para aplicar este tipo de rubor en crema esta está bien linda está super cute es una colita de sirena tengo este otro iluminador de la marca Make a Revolution este se llama BB Bake Highlighter en el tono Peach Light estoy aplicando en los pómulos lo aplicaré también en el arco de cupido en la punta de mi nariz y en el centro siempre cuidando difuminar muy bien para que no queden excedentes coloco brillitos en el lagrimal y voy a utilizar este labial verde de la marca Heart Candy no, no es cierto, no lo voy a utilizar voy a utilizar el Gimme Mocha de Wet n Wild Leaky Cutsuit y lo aplico lentamente con mucho cuidado ¿en serio creyeron que iba a utilizar el labial verde? claro que no no es que esté mal pero se vería un poco raro utilizar un labial verde para un look otoñal con mis manos ya limpias voy a colocar mis lentes de contacto para verte mejor finalmente voy a sellar con mi setting spray de Make a Revolution arreglo un poco mi cabello y ya me siento muy lista para salir a pasear si les gustó este look no olviden darle like suscribirse a mi canal nos vemos en la próxima los quiero mucho chao chao i love you chao 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 Gracias.